Hola a todos amigos de Aguayuris, acabamos de terminar una conferencia maravillosa que hemos pasado un rato fantástico aquí en el casino de Albacete y quiero dar unas gracias, un homenaje y sobre todo darle un reconocimiento que se merece a Luis. Luis, preséntate, que eres el artista que ha hecho esta preciosidad de cartel. Pues nada, mi nombre es Luis Sánchez, encantado de poder colaborar con esta causa, me encanta lo que hacen y pues no, no tengo mucho que decir la verdad. ¿Cómo que no vas a tener mucho que decir? Que mira, ¿cómo has hecho esto? Que es una auténtica gozada. Pues que realmente es como una inspiración en que el futuro del agua está en nuestras manos precisamente, que tenemos que tomar acción frente a esto, de hacer respetar este reforzo natural que es tan importante para todos, porque el agua es vida, es salud, es futuro y pues nada, hay que seguir en la lucha. Pues nosotros que somos muy agradecidos porque debí ser bien nacido, este es nuestro homenaje a este pedazo de artista. Y Luis, quien quiera contactar contigo, con tu profesionalidad, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden escribirme a ledsanchez.hotmail.com Vamos a ver, deletéalo. ledsanchez.hotmail.com ¿Sánchez o Sánchez? Sánchez. ¿Terminado en S? En Z. En Z. O sea, ledsanchez. L-E-D-Sánchez. Sánchez. Arroba. Arroba. Hotmail.com Bueno, ¿y tu teléfono personal cuál es? Venga, luego te pueden localizar. 613-09-5075. Perfecto. Pues amigos, si queréis cárteles tan bonitos como este, o queréis algún tipo de retransmisión en vídeo, o alguna labor que necesitéis para vuestra asociación o para vuestro negocio, aquí tenéis a un gran artista. Y un profesional. Pues de verdad que para nosotros es un auténtico orgullo, sobre todo apoyar a gente que quiere dedicarse a su profesión, que son verdaderos profesionales, y ahí está este apoyo. Difunde este vídeo y ya sabéis dónde podéis encontrar a un gran profesional. Hasta pronto. Hasta pronto. Hola a todos amigos de Aguayuris. Acabamos de terminar una conferencia maravillosa que hemos pasado un rato fantástico aquí en el casino de Albacete. Albacete y quiero dar unas gracias, un homenaje y sobre todo darle un reconocimiento que sí merece a Luis. Luis, preséntate, que eres el artista que ha hecho esta preciosidad de cartel. Pues nada, mi nombre es Luis Sánchez, encantado de poder colaborar con esta causa. Me encanta lo que hacen y pues no, no tengo mucho que decir la verdad. ¿Cómo que no vas a tener mucho que decir? Que mira, ¿cómo has hecho esto? Que es una auténtica gozada. Pues que realmente es como una inspiración en que el futuro del agua está en nuestras manos, precisamente, que tenemos que tomar acción frente a esto, de hacer respetar ese reforzo natural que es tan importante para todos, porque el agua es vida, es salud, es futuro y pues nada, hay que seguir en la lucha. Pues nosotros que somos muy agradecidos porque debí ser bien nacido, este es nuestro homenaje a este peazo de artista. Y Luis, quien quiera contactar contigo, con tu profesionalidad, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden escribirme a ledsanchez.hotmail.com ¿Sánchez o Sánchez? Sánchez. ¿Terminado en S? En Z. En Z. O sea, ledsanchez... Arroba... Arroba... Hotmail.com Bueno, ¿y tu teléfono personal cuál es? Venga, luego te pueden localizar. 613-09-5075. Perfecto. Pues amigos, si queréis cárteles tan bonitos como este, o queréis algún tipo de retransmisión en vídeo, o alguna labor que necesitéis para vuestra asociación o para vuestro negocio, aquí tenéis a un gran artista. Y un profesional. Pues de verdad que para nosotros es un auténtico orgullo, sobre todo apoyar a gente que quiere dedicarse a su profesión, que son verdaderos profesionales, y ahí está este apoyo. Y funde este vídeo, y ya sabéis dónde podéis encontrar a un gran profesional. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.